Pues eso era lo que quería José Torres, que hablaran de él, que se volviera a notar en las redes sociales y pues ya lo consiguió, ya consiguió lo que quería, ahorita está en todo TikTok ¡Hora, hora! ¡Hijos de 7x4! Ahora sí se prendió el rancho, ¡ay Jesús, ay Dios! ¿En qué irá a terminar todo esto? Esta trifulca entre José Torres y Humberto Plancarte Bueno, pues aquí les seguimos contando cómo va la cosa Este personaje de José Torres habló de mí de una forma descabellada, de una forma denigrante O sea, lo hizo con odio Ahora sí se armó la de Dios es Padre entre José Torres y Humberto Plancarte Y todo esto empezó por allá en Guatemala con el señor Rudy, donde mencionaba Que bueno, que una cumbia que estaban sacando de 360, pues sería mejor y más exitosa Que la cumbia de la pizza donde José Torres se enojó y les contestó de todo Que tenía que atacar a Rudy Gamaliel y atacarme a mí Para poder conseguir lo que él quiere, que sigan hablando de él Entonces, lo logró, ahorita ya todo el mundo está cortando esos videos Y bueno, como ustedes ya saben, se armó el zafarrancho Y esta pelea, pues no es de ahorita, sino que ya tiene tiempo Que está ocurriendo, que ellos traen un pique Es por eso que se tiran durísimo Y me decían, güey, pero tú por qué te metes si la bronca es con Rudy Gamaliel La gente que se metan y verán que en todo TikTok están todos los videos Donde me puso como lazo de cochino Y sí, mi gente, bueno, inicialmente la pelea entre Rudy y José Torres Por ese comentario que hizo Rudy allá en Guatemala Pero después que se mete Humberto Blancarte y así van las cosas Dice yo y la contestación que le hizo Rudy Gamaliel de Guatemala En realidad yo les voy a decir algo Mucha gente dice que yo, este, que tengo que meterme Porque en realidad según José Torres habló nada más de Rudy Gamaliel Esto todavía tiene muchísima tela de donde cortar Sigan escuchando, ¿qué dice Humberto Blancarte? A lo mejor hace un tiempo nos dimos un cierre con unos par de videos Pero ya un día yo le dije que parara Porque la verdad honestamente expuso mi número de teléfono a las redes sociales Y obviamente allí, por seguridad, a mí no me gusta estar haciendo esas cosas Pues definitivamente esto ya viene de antes Se recuerdan cuando tocaron juntos en algún concierto Y donde Humberto Blancarte le apagó la luz a José Torres Lo único que él quiere es rescatar, este, que la gente lo siga mirando Que la gente lo siga mirando Porque en la cantada La Mera Neta Pues él dijo que este año iba a ser... Y bueno, Humberto Blancarte sí que está enojado Él habló de mí pero demasiado, demasiadamente más mal que de Rudy Gamaliel Porque a mí sí, explícitamente mencionó mi nombre Como cuatro veces Y bueno, Humberto Blancarte sí que está enojado Y hasta a los creyentes del poder les tocó un rasponcito Sígueme para más videos Suscríbete, dale like y comparte Supuestamente él defendiendo a los creyentes del poder Defendiendo a Viri Sandoval Diciendo puras mentiras